Música ¿Sabías que existen un conjunto de 14 hermosas lagunas en un rincón del Perú? Considerada como el principal centro del curanderismo del norte peruano con más de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Me refiero a la Laguna Shimbe o también denominada Laguna Blanca. Siendo la más extensa de estas, en la cual, según los chamanes o curanderos, un baño de estas aguas milagrosas sirve para cargarse de energía positiva. Hola, soy César Rizana y el día de hoy nos estaremos aventurando un lugar muy mágico lleno de misterios, reconocida por su curanderismo como lo es la Laguna Shimbe. Acompáñame a vivir esta bonita experiencia, aventurarme dentro de todos estos lugares, un lugar tan hermoso de la provincia de Guajabamba. Y bueno, ahí vamos. Música En nuestro camino hacia la impresionante Laguna Shimbe, pasamos por el pintoresco caserío de Ñangalí, un lugar que encierra la calidez de su gente y la belleza de sus paisajes. A pesar de nuestras limitadas tomas aquí, Ñangalí es un rincón encantador en la provincia de Guajabamba, conocido por su belleza natural y la hospitalidad de sus habitantes. ¡Bienvenidos a Ñangalí! Música Sería parte de nuestro recorrido hasta llegar a la Laguna Shimbe. Luego nos vamos a encontrar hasta un punto donde llegan las movilidades, para luego caminar entre 45 a una hora por 15 minutos. Les estaré mostrando a continuación. Música Música Luego de una larga ruta, por fin nos encontramos en el caserío de San Antonio. Estamos en el puente de San Antonio, desde aquí se camina 20 minutos hacia la catarata Los Linderos. Nuestro objetivo no es ir ahí, ya que, bueno, nuestro objetivo principal es ir a Laguna Shimbe, pero igual estaré mostrándole tomas de dron de esta hermosa catarata. Igual estaré mostrándole todo lo que pueda de nuestro trayecto, como lo mencioné antes. ¡Ahí vamos! Música Música Ahora nos encontramos a unos minutos del caserío de Salalá, exactamente en la catarata La Golondrina. Nos espera un largo recorrido, unos cuantos minutos, unos 10, 15 minutos aproximadamente, para llegar hasta donde dejamos los vehículos, para luego empezar la caminata hacia la Laguna Shimbe. Música 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 En este momento me encuentro, en este pueblo lindo, compactado, vencido, donde están los grandes maestros, que muchos nacieron acá, como nacieron en estas aguas. Firmemente, estoy pidiendo en esta linda hora, para que vengan, de todo el mundo, de todos los países. Yo como maestro Francisco Guerrero Palacio, estoy pidiendo, estoy orando, publicando, agradeciendo y floreciendo por estos buenos amigos que han venido. Amigos, grandes, amigos que vienen a reconocer, que tú has dejado, Padre querido, Dios bendito del cielo, que tú has dejado, en los altares grandes, en el árbol de la vida, en el árbol del amor, en el árbol más poderoso, en el árbol más rico, que tus frutos serás para la tierra. Te vengo pidiendo, que nos ayudes, que te ayudes a estos caballeros que han venido. Con venido, con una promesa, con una intención, con una devoción, de hacer lo que están haciendo. Y así te vengo pidiendo, en esta linda hora, con mi campanita y sin dana. Jesús, tú estuviste en esa cruz. Jesús, tú eres en mi vida, esa luz, esa alegría, Cristo Jesús, tú eres la vida. Jesús, tú eres la vida. Por fin nos encontramos en el último destino, que sería donde dejamos nuestras movilidades, para luego dirigirnos a unos 45 o una hora de caminata hacia la Laguna Ximbe. Hemos llegado a una pequeña casa, en donde nos hemos topado con el maestro curandero, Manuel García García, quien nos va a hacer una pequeña mesa, explicando así, todo lo que sería parte del curanderismo aquí en la Laguna Ximbe. Bueno, este estimado amigo, estamos acá en la provincia de Huancabamba, distinto Zapalache, centro poblado Salalá. Acá en este lugar que estamos, se llama Dolguar, y adónde estamos ya la carretera que avanzó, es Anexo Sural. Y mis estimados, la buena gente, que nos viene visitando de diferentes sitios, de diferentes lugares, o de diferentes ciudades, sea de Lima, del extranjero, del Perú, medio mundo, el mundo entero. Bueno, acá estamos para apoyar, para servir de repente con esta buena mesa, esta buena bancada, con sus buenos artes, estas buenas espadas. Primeramente para hacer limpieza, en lo que es, de repente, daños, maldades, envíes, fatalidades que les hacen a ustedes. Los amigos que les invito. Y luego, nos tomamos una hierba, que es el tabaquito, en la Lagunita. Y después vamos a excruzar, con estas chontas, hermanos, con estas chontitas, excruzamos lo que es maldad, lo que es saladeza. De repente, en nuestra salud, en nuestros trabajos, negocios, lo descruzamos, lo enredamos. Y con lo que, a través de la hierbita, de este táter que ven, tenemos el tabaco negro, para desenredarnos, para dotar toda maldad, toda envidia, toda fatalidad. Acá, es una hierba recogida de los cerdos, los encantos, la laguna. Y lo que es en la lagunita, lo que limpieza, lo que es florecimiento, aquí tenemos este pomito de hierbaje. Aquí tenemos acá, más de 178 hierbas, en este segurito. Más de 178 hierbas. Ponde lo que es, para su florecimiento, para lo que es su salud, su negocio, su trabajo, su economía, sus estudios. Para todo lo que es bueno, sus compras, por ahí, en todo, en todo el negocio. Con esta lima cambray. Con esta buena limita cambray, que son frutos naturales que Dios nos ha dado acá. Pasemos con maíz blanco, con azúcar blanco, para hacer un florecimiento que llamamos acá, de la provincia de Huancabamba. Yo también, acá en esta provincia de Huancabamba, en el sitio del lugar, donde quedan los carros, aquí me encuentran en una casita humilde, para atenderles de repente, el que desea, si hace un florecimiento, una limpieza. El que no, también, alquilo caballitos. También preparo mi comida, y también vendo cualquier cosita acá. Y muchas gracias, amigos. Justo con el maestro Manuel García García, nos está haciendo un pequeño brindis, un pequeño regalo de Huancabamba, que es el cañazo. Vamos a brindar este cañacito. Vamos a brindar. Salud, mi estimado. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Las gotas de lluvia crean una atmósfera única, intensificando los colores de naturaleza que nos rodea. La Laguna Shinbe, a la que nos dirigimos, se encuentra envuelta en una especie de misterio bajo este cielo nublado. Pero la belleza de este lugar no se desvanece con el tiempo, al contrario, se torna aún más mágica y enigmática. Así que sin más preámbulos, les presento, y con ustedes, la maravillosa Laguna Shinbe. Gracias por ver el video. A pesar de todo el frío que está haciendo, vamos a hacer algo tradicional que hemos escuchado, que dicen que son 7 desambuidas en la laguna. Cabe recalcar que no estamos exagerando, está haciendo un frío demasiado, demasiado fuerte, a pesar de incluso que está caído un poco. Pero bueno, a pesar de todo eso, hemos decidido nosotros meternos a la laguna, ya que estamos aprovechando que estamos acá. No nos vamos a quedar así, y como dije, a pesar de todo este frío que está haciendo, que es bastante, bastante intenso, vamos a meternos. Esto es Huacabamba, estas son sus lagunas. ¡Que viva Huacabamba! Invitamos a la población y a las mismas autoridades al apoyo de estos pobladores del Centro Poblado de Salada y del Cacerío Guarguar. Al apoyo del Más del Turismo, a llamar la atención a jóvenes como nosotros, a que vengan y disfruten de nuestra provincia y del Distrito El Carmen de la Frontera. Hacemos la invitación a muchos, a mucha gente turista de todo el mundo que vengan acá a nuestra laguna Chile, que es muy poderosa. Estamos agradeciendo las palabras, por última vez, de este gran amigo, de este gran señor, donde ha venido a visitar Salín de Laguna Chimbe, estos heros, estos encantos, que son muy buenos para su personalidad. Cuando ustedes, de repente, estén caídos, postrados, hospitalizados, de repente, si no fue por doctor, acudan a las lagunitas, acudan acá a las Guaringas. Y aquí estamos para apoyarlos. Yo, de repente, Manuel García, de repente me he presentado, antesmente, de repente aquí estamos despidiendo esta fe, este cariño, este corazón, con nuestro gran amigo, esta gran voluntad, en grandes heros y en grandes cantos. Le agradezco a mi hermano que has venido a visitar Salín de Laguna Chimbe. Y así concluye nuestro viaje al increíble Laguna Chimbe, un rincón de belleza inigualable y una experiencia que nunca olvidaremos. Espero que les guste este video, dejen su like, suscríbanse, comenten todo lo que puedan y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!